Bueno, el alfa puede poner todo rápido, pero cuando el alfa estaba viendo un par de pesos, ya es la piedra millonario. ¿Qué quiere decir de esa falta de respeto al papá del rap? A los foques en verdad, a los foques, él no sabe ni lo que dice. Él empezó fue en estos días, cuando ya es la piedra vieja. ¿Quiere dejar dicho que a los foques viene siendo como un guaremate alante del lápiz consciente, el pilar del género? Un lambón lo que era él. ¡Ay, lo dijo, lo dijo! Lo dijo. A Mozart, en verdad, porque Mozart es más duro que el alfa. Mozart la para, a mi entender. Cuando imitó al alfa, cantó a Maduro que como él canta, en realidad. ¿Qué tú dices? Que él copiando es Maduro que como él canta. ¿Cómo te apoyas eso? ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Falta Una TV Show! Hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí tenemos al futuro hijo de Ra, apodado el hijo del lápiz consciente, ya que el lápiz consciente es el papá de Ra. Aquí tenemos a Jerry Lápiz. Yo le quiero hacer una pregunta a Jerry Lápiz. Jerry Lápiz, en una guerra lirical del alfa y el lápiz, ¿a quién usted va? Yo voy al lápiz. ¡Claro! Tiene que apoyar al lápiz porque si no apoya al lápiz, ¿tú sabes? El hijo de Ra obligatoriamente tiene que apoyar al papá de Ra, lápiz consciente. Y en una guerra lirical de Rochi versus el lápiz, ¿a cuál usted va? Al lápiz, siempre al lápiz. ¡Y él al lápiz! Siempre al lápiz, es así. Eso es un hijo fiel. Eso es un hijo fiel. El futuro hijo del rap, Jerry Lápiz. Dígale algo mal. ¿Cómo tú influyes en esto de la música? ¿Tú cantas duro, duro? ¿Tú eres duro? O yo canto como el lápiz. Yo, aunque sea, hago algo ahí como él. ¿Tú empezaste con tu influencia del lápiz o tú no tienes influencia de otro rapero? Nada más del lápiz, nada más. El lápiz solamente. El lápiz, nada más del lápiz. Siempre el lápiz. ¿Por qué tú empezaste a escuchar música del lápiz? Porque me atrajo su fama y me atrajo su... Su forma de cantar. Su forma de cantar. ¿Cómo él canta? Como él canta. Pero en la guerra de Mozart y el lápiz, Mozart le dio duro al lápiz. No, pero siempre el lápiz va a ser mejor. Entonces, Mozart le ganó como quieras. Mozart le ganó. El lápiz siempre va a ser mejor. Pero yo estoy diciendo que Mozart le ganó al lápiz, Mozart. Bueno, si Mozart le ganó, ese es un problema, pero yo siempre voy a apoyar al lápiz. Ese joven, el lápiz cita hasta la muerte, el hijo del lápiz consciente, apodado lápiz Yeri, no bulto, el mejor en el ra, dice el lápiz consciente. Siempre apuesta al lápiz consciente, no hay otro. Y en una guerra lirical de Rochi versus el alfa, ¿a cuál usted va? El alfa es maduro, pero yo apoyo al lápiz. No, 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 no. Ya, aparte del lápiz, una guerra lirical del alfa y Rochi. ¿A cuál usted va? ¿De Rochi o el alfa? Rochi o el alfa. Los dos de un bauxero maduro que hay en el país. Yo voy al alfa. ¿Va al alfa? A la alfa. Apuesta al alfa. O mal, usted en una guerra lirical de el alfa versus Rochi, ¿a cuál usted va? Bueno, manito, a Rochi. Bueno, yo no sé, porque para mí los dos son duros, los dos son duros. El alfa y Rochi, los dos son demasiado duros, los dos le meten psicópata, psicópata, psicópata. Ahora, cuando el hijo del papá crezca, Yeri lápiz, cuando este chamaquito crezca, hay que dársela. Porque el chamaquito, en verdad, le mete durísimo a Ra. Hoy no lo vamos a poner a cantar, lo vamos a poner a cantar más para adelante, en la próxima entrega. Porque el chamaquito, ahora mismo, tiene la garganta medio inflamada y no puede cantar. Pero en verdad el chamaquito es duro, psicópata. Por eso está aquí hoy, en falta de una TV show. Porque el chamaquito le mete duro, el hijo del lápiz, Yeri lápiz. Él dice que en una guerra de Rochi y el alfa va el alfa. Pero tú sabes que el alfa y el lápiz están en controversia ahora mismo. ¿Qué tú dices de eso? En controversia, en tiradera. Sí, en tiradera. Ellos se han tirado su cuetazo. ¿Qué tú dices de eso, esa falta de respeto hacia tu rapero? Yo digo que el alfa, en verdad, con el lápiz, no le llega ni a los talones. Bueno, yo te diría que sí. La vez que él le tiró a lo extraditable, a todo, él lo puso rápido todito. Bueno, el alfa puede poner todo rápido. Pero cuando el alfa estaba viendo un par de pesos, ya el lápiz era millonario. Ahora el menor, ey, el menor es fiel. Y en verdad el menor está diciendo muchas cosas ecológicas. Porque hace rato que ya el lápiz es millonario. Pero ya no se está hablando de dinero. Se está hablando de lirical, talento, vaina musical. Para mí, para mí, me gustaría ver una guerra psicópata entre esos dos psicópatas. Porque en realidad el alfa ha llevado al país a otro nivel. El lápiz le abrió el camino para que todos entren. Que ese respeto y esa trayectoria que tiene el lápiz, hay que siempre hablar con la frente aquí. Porque en realidad el tipo, el tipo, en verdad, puso su aporte a nivel de la música urbana de este país. Yeri, si usted un día se encuentra al lápiz consciente, ¿qué usted le diría de frente? Que en verdad lo admiro mucho, que lo apoyo mucho y que quiero ser como él. Lápiz, si tú ves de entrevista, si tú ves de entrevista, por favor, conoce lo que es bueno. El chamaquito es puro de corazón. El chamaquito te admira pila y dice que va a ser como tú cuando sea grande. Incluso hasta se parecen, porque mire, es medio gordito como tú. El Yeri Lápiz. No bulto. No bulto. Fuego en las redes con el menor. Duro. Bueno, ¿qué tú opinas? Tú sabes quién es Alofoca, ¿verdad? Que Alofoca está como en contra del lápiz. Todo lo que hace el lápiz lo quiere tumbar como... Está en contra del lápiz. ¿Qué tú quieres decir de eso, de esa falta de respeto al papá del rap? Alofoca en verdad, Alofoca, él no sabe ni lo que dice. Porque el lápiz es más conocido que él. Ay, Dios mío. Él empezó fue en estos días, él empezó fue en estos días, cuando ya el lápiz era viejo. En eso. O sea, O sea, Yeri, Alofoca, con mucho respeto y admiración, que lo admiro mucho y lo respeto. Tú quieres dejar dicho que Alofoca viene siendo como un guaremate, alante del lápiz consciente, el pilar del género. O sea, en aquel entonces, Alofoca lo que era un recoge mochila, un carga mochila alante del lápiz. Un lambón lo que era él. Ay, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Bueno, el chamaquito es fiel, es fiel. No digas que le hemos tirado un par de ganchos, a ver si lo coge. Pero mentira, el chamaquito es fiel, fiel, fiel. Lápiz hasta la muerte, lapicita, el hijo del lápiz. Yeri Lápiz, está con nosotros. Yeri, el lápiz tiene un par de marcas. En realidad, ¿a usted le gustaría vestir de O y O? En verdad, de lo que el lápiz evita, si Dios quiere un futuro, yo vestiré como él también. Omar, hay que hacerle un aporte y comprarle un polochecito a Yeri. Porque Yeri, en verdad, se lo merece. Si hay que comprarle un polochecito de A y O, para que se lo ponga. Porque el chamaquito le gusta, el concepto del lápiz, quiere ser como el lápiz. Y esa decisión que usted tiene, ese proyecto, eso yo lo veo muy bien. Porque en realidad, el lápiz es un empresario. Un joven a seguir. Un ejemplo a seguir. Yeri, ¿cómo usted ve eso? Porque el lápiz dice como que él es el papá del dembow, el papá de todo. Que él es el que sabe y que esa gente son todos unos cuaremates de por vida. O él puede ser el papá del dembow, pero el que yo sé que es el papá del lápiz. Tiene razón, Yeri, tiene razón. El papá del lápiz consciente. Ahora vamos, yo vi que Yomer le tiró a Rochi y a esa gente. En una guerra de Rochi y Yomer, ¿a cuál usted va? Y son duros los dos, ¿cantan? Bueno, yo no me gusta mucho Yomer porque él es muy malapalabroso. Yo diría a Rochi. ¿A Rochi? A Rochi. Es Rochicita también, el chamaquito guau guau. Guau guau guau. Y entre, tú viste que Mozart la para, le hice una tiradera al lápiz. Si se enfrentan ellos dos, ¿a cuál de ellos dos tú vas? A Mozart, en verdad, porque Mozart la es maduro con el alfa. Tú eres Tim lápiz porque Mozart la es del coro del lápiz también. Tú eres Tim lápiz, como quieras. Claro, claro. Pero mira, Mozart la para, a mi entender. Cuando imitó al alfa, cantó a Maduro que como él canta en realidad. ¿Qué tú dices? Que él copiando es maduro que como él canta. ¿Cómo te apoyas? Repíteme la pregunta. Mira, tú viste que en la tiradera Mozart la para en una parte y imitó al alfa. Ahí él cantó más duro que como él canta en verdad. Entonces, él copiando es más duro que el otro. Bueno, él sabrá él. Tú eres del lápiz ya. Yo soy del lápiz, mamá. El lápiz ya. Él sabrá si es un copión o no un copión, pero yo voy al lápiz, siempre. Lápizita hasta la muerte. Hasta la muerte. Si tuviera el lápiz aquí ahora mismo, si el lápiz llegara, ¿qué tú le dirías? Que siempre voy a ser su fan, que lo voy a apoyar y que quiero ser como él algún día. Sí, eso tú lo dijiste ahorita. Que siempre voy a apoyarlo y que quiero ser como él. Lápizita hasta la muerte. El menor es lápizita hasta la muerte, eso sin duda. Menor, ¿en qué curso tú estás? En segundo. En segundo B. Se te ve que eres muy inteligente, que ya estás en segundo. Para el futuro, ¿qué tú quieres estudiar? Aparte de la música, ¿qué te gustaría estudiar en un futuro? En verdad no he decidido eso, no, pero yo desearía ser ingeniero algún día. ¿Ingeniero? ¿Ingeniero qué? ¿Ingeniero civil? ¿O ingeniero en sistema? ¿Ingeniero en qué? ¿Todavía no te has decidido? Todavía no. ¿Pero tú lo que sabes es que vas a estudiar ingeniería? Ingeniería. Tú tienes que saber que los ingenieros tienen que ser duros en matemáticas. Tú eres duro, tú le metes a la matemática. No lo meto mucho, no, pero yo lo entiendo un poco. Tienes que esforzarte y tú sabes, ponerte duro en la matemática para que llegue. Si no llegas en el artista, llegas como ingeniero. Pero nosotros confiamos en ti, nosotros sabemos que tú eres. Vemos que Jerry Lápiz es un niño muy educado, que su mamá al parecer lo ha educado muy bien. Felicito a esa madre, felicito a esa madre que tiene a este niño con un buen porte. Jerry, ¿qué mensaje tú le das a la sociedad, a esos niños que están detrás de cámara viéndote entrevista? Yo les desearía mucha suerte y que se porten bien, que obedican a su padre, a su madre. Que esos jóvenes que andan en la calle, que dejen esa juca, que eso es lo que está matando. Que no jueguen un juego que anda por ahí, que se llama Frefire. Ay, Dios mío. Y que dejen la calle por un tiempo que está muy peligroso. Wow, qué mensaje ni más profundo dio Jerry Lápiz. Eso para que ustedes vean, para que ustedes vean el nivel de educación que tiene este niño. Lo admiro. Muy buen mensaje.